¡Misionario! Salvador, salvador argentino Él va por la calle y se alarma Ordenará el tráfico del centro Y también el tráfico de armas Salvador, salvador argentino Quien quiera oír, que oiga Dentro de su gabinete Habrá un ministerio de coima Salvador, salvador argentino No improviso, yo tengo planes Como soy un tipo prevenido Ya abrí una cuenta en las caimanes Salvador, salvador argentino Cuando él asuma el mando Crecerán las importaciones Y sobre todo el contrabando Salvador, salvador argentino Él no quiere seguir con esto Va a sacar a patadas del Congreso A diputados y senadores honestos Salvador, salvador argentino En el 2003 será presidente Que calienta que sea uruguayo Si él te garca, pero de frente Él te garca, pero de frente Salvador, salvador argentino Te garca, pero de frente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video